Notable, sobresaliente, el Diablo Abono Apertura 2019 y viene con Tokio, Buchenana y Nenefil, puro chorizo power. Informes y ventas, tolucafc.com y en nuestras redes sociales. Sí, sí, tenemos tiempo para llegar bien a la primera fecha. Lo que pasa es que en ese momento estoy respetando las ocho semanas que se requieren, que se pide algo quirúrgico y voy bien, voy bien. Viernes cumplo las ocho semanas y primeramente desde el próximo lunes pretendo, claro que con el permiso de los doctores, arrancar con el equipo y empezar a trabajar lo más parejo posible. Pues yo pienso quizá hasta los últimos partidos, creo que vamos a tener partidos amistosos en los Estados Unidos, quizá hay unos de esos ahí, quizá ya puedo estar ya como que más integrado al equipo, al trabajo principal. Pero mientras tanto a recuperar la parte física, pues empezar a trabajar un poco más fuerte con balón y todo eso, para también pues empezar a agarrar de poco a poquito el ritmo que se necesita para un partido oficial. ¡Gracias!